Les vamos a mostrar su look. Mira, ¿qué opina Jordi Bata? ¡Qué espectacular! ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia! ¡Qué clase! ¡Qué esticul, Rayo! Fíjate que esticuito. Sí, total. ¿Cierto que sí? Está flaco. Mira, este segundo look. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Mira los músicos maldos. Mira. Es la cantidad más numerosa de músicos en la historia del festival de... De esos 114 muchos son chilenos, ¿no? Ah, son chilenos. Están la sinfónica y la filarmónica, que están juntos. Ah, mira. Oye, ¿y cómo los coordina Pati? ¿Cómo hacen los ensayos? Los directores, pues. Los directores de cada grupo. Claro. ¿Cuál es el que puede? Porque si hay algo valioso en esta edición del festival es traer músicos... Bueno, esto era cierto, digámoslo... No, esto es una altura... Bueno, él trabaja así. Él trabaja de esa manera. A ese nivel, trabaja él en los países. ¿Qué va? Mira, yo tengo una pequeña... Tú tienes mucha información de... Tengo una información, por ejemplo, mira, te voy a decir algo. ¿Estudiaste? No, no, es que anoté porque tú comprenderás que hasta las alturas de la vida, monijito lindo... Ah, estudiaste harto, mira. Mira. Anotaste todo. Para tu conocimiento, André Bocelli cantaba en un boliche en Italia y que estaba cerca de Bologna. Ya. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Él tocaba el piano, cantaba y había un compositor que se llamaba Suchero. No se puede hablar muy bien, ¿ah? Suchero. 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 Suchero, ya perfecto. Y conversé con un amigo y le dice, fíjate que hice una canción tan linda y que me gustaría que Pavarotti la cantara. Podría llegar yo a donde Pavarotti. Y dice este compositor, Suchero, Suchero, Suchero. Entonces le dice, pero ¿cómo voy a llegar con la canción? Así nomás le dice el amigo, ¿por qué mejor no la grabas en cassette? Ya. En el cassette. Sí. ¿Por qué no la grabas primero? Le dijo, y se la llevas grabada en el cassette a Pavarotti. Pero ¿quién me la va a cantar? Si no conozco a la... Fíjate que yo conozco un cabrón en eso. Siguito. Y te lo va a hacer un boliche y le dijo ahí. Y toqué el piano y cántame bien. Canta así potente. ¿Por qué no va a moverlo? Y fue Suchero. Suchero. A ver a este señor que nadie sabía que existía. Y le dice, oye, ¿tú me podrías grabar esta canción sin decirle a Ocelli que la canción era para Pavarotti? Sí, perfecto. Sí, le dijo él modestamente, yo se la pongo una bala, así que se fue a un estudio, grabó la canción y le mandó el cassette al representante de Pavarotti. No te... Pavarotti llega a la canción, a las manos de Pavarotti, y Pavarotti le dice a su representante, oye, fíjate que la canción es bien bonita, pero ¿por qué no la graba la misma persona que la cantó? No le dice que fue hecha para ti, es que el tipo que canta, canta muy bien también. Dice Pavarotti. Y está grabado muy bonito, muy bonito grabar. Mira. Y le dice a Pavarotti, está grabado muy bien. ¿Por qué no la graba él? Si el tipo agarraba el cassette, se lo llevó de nuevo a Chuquero, Chuquero, Chucero. Y le dice, este compositor no, nunca más. No le gustó la canción, le dijo a Pavarotti. No le dijo. Fíjate que te mandó un consejo a Pavarotti. Que ¿por qué no lo grabás con el cabro este del guanichas? Voy a preguntarle si quiere grabar. Así que partió y le dijo, oye, ¿tú querés grabar esta canción? No. Claro, le dijo, me encantaría grabarla. Yo me lo conseguí a un estudio. Y se fue donde una niña que se llamaba de apellido Caceli. Que era directora de un gran sello discográfico. Y graba esta canción. A raíz de la canción que graba, lo invitan al Festival de San Remo. El Festival de San Remo estaba dividido en dos partes. Jóvenes, primero, ¿no es cierto?, un día. Y después, los ya consagrados, los grandes. Y él participa por los jóvenes. Jóvenes, lógico. Y gana el festival con la canción. Y a raíz del impacto que provoca en el público y de cómo canta la canción, lo invitan a los consagrados y cantan. Se me paran los pelos. Y se convierte en lo que es hoy día este señor. ¿A qué se fue? Así parte, así parte. Mira, por favor. Mira, mira, apriete un poquito. Mira. No por el hecho de ser un buen compositor, tiene que ser un buen cantante. ¿Quién es el caso? No lo van a comparar, pero no tengo por qué no decirlo. Raúl Alarcón, Florcita Mutua. Para mí, es uno de los grandes compositores de la historia de este país. No tiene nada que ver la parte política, porque eso a mí no me interesa. A mí me interesa el talento de la gente. Ese hombre, ¿no es cierto?, canta como él. ¿Cómo él? Espérate. Sí. ¿Me estoy portando bien? Sí. Canta así, pero compone como los dioses. Entonces, este señor también canta como él, pero compone como los dioses. Pero yo quiero hacer una pregunta en forma bastante personal. Y, Raquel, ¿por qué tú no fuiste a la casa de Bocelli cuando estuviste tan cerca? ¿Por qué ya herió? ¿Por qué ya herió la casa de Bocelli? ¿Yo? Sí, pues tú. No me acuerdo. Perdón. No te escuché muy bien, aunque estoy con audíferos. ¿No te acuerdas o no te quieres acordar? No, no me acuerdo, Pata, no me acuerdo. Mira, estuviste en un restaurante... No viene el caso tampoco. No, sí viene. Es una cosa alucinante que... Perdón. Córtala. No interrumpas, por favor. Sí. Estuviste en un restaurante que se llama Forte de Barbie, donde está el mármol de Carrara. Sí. Estuviste en ese restaurante y al lado está la casa de Bocelli. No. Mi pregunta es, ¿te olvidaste de ese restaurante? Pues sí, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo que no tiene que ver? No, Pata, por favor. ¿Comiste o no comiste ahí? Es que no me acuerdo, la verdad. Tantos años, una cosa. ¿Y cómo es? No, como que me viene la laguna. Ah, como que te viene la Saimel, que es curioso. Fíjate que ella estuvo cerquita, porque la casa de él, donde él vive, actualmente, es justamente ahí. Él tiene una inmensa casa donde vive exactamente, y ella estuvo ahí, y nos fue, fíjate a la casa de Bocelli. Ya, ya córta la... No, no, te pregunto. No. Es que lo cuento alucinante. No, no, tú no quieres que te moleste. Tú quieres que yo cuente lo que hiciste anoche, entonces no empieces con la casa de Bocelli. No hay por qué hablar de Bocelli. Perfecto, perfectamente. Pata, pero me parece increíble la historia que nos estás contando. No, no, a mí, yo tengo información, tengo... ¿Y quién te pasa? Yo quería, mira, yo quería hablar de él, porque la verdad... A ver, ¿cómo lo digo para que no diga la... Ay, que la va a llevar el don, la... Porque yo digo poto, y al día siguiente se dijo culo. Sí. ¿Me está yo, no? Sí. Bueno. Yo creo que lo único que vale la pena... Hablar del Festival de Viña del Marcio, vamos a hablar a contrapelo, porque ustedes saben que a contrapelo... Es el de Bocelli. Porque lo demás, la verdad, es que no me ha interesado lo más mínimo. La competencia, vi algo, creo que la competencia no ha estado mala, ¿ah? No ha estado tan mala como tres años. ¿Viste algo de la competencia? No, vi un pedazo que mostraron... Nadie habla de la competencia, Pata. Sí, espérate. Nadie habla. Nadie. España recibió pifes, pero no en España, porque... No, no, recibió pifes al jurado, por la votación que le dieron. Fíjate que las canciones, las canciones... Al que se escuchan cuatro o cinco, no eran, no eran... He visto, he escuchado canciones del Festival de Viña del Marcio, que tú dices... ¿Cómo es posible que esto haya quedado seleccionado? Y volviendo a eso, uno que tiene experiencia en esto. En una oportunidad, hace muchos años, yo hice la siguiente propuesta. ¿Dónde? Es que me diga, para el festival, organizador, yo les dije, la única forma que ustedes tienen de subirle el pelaje a la participación, es invitar a los compositores famosos. Marzanero, Juan Gabriel, etcétera, etcétera, y que manden ellos un representante joven, nuevo, con canciones, para subirle el nivel, porque después de la canción que grabó Frank Sinatra... Ah, claro. Claro, claro. Let me try again. Let me try again. Let me try again. Sí, qué maravilla. Ya, de Jordán y Canabelle, que no quedan. Ok. Entonces, para tener un piso de esa manera, inviten a... A compositores. Es que no van a querer venir, pero es que no se anticipen a eso. Porque a lo mejor ellos conocen gente joven y la quieren levantar apoyándolo. Eso, mismo que tú estáis diciendo, yo lo recojo porque una de las competidoras de la parte folclórica es Mariel Mariel, que es una cabra que yo hace rato escucho y sigo, me encanta, es como del pop indie chileno, y es una cabra que además de tener un gusto exquisito, hace un folk súper lindo, súper elegante, recogiendo cosas muy del folclor chileno. Pero además la cabra es como súper fashion y tiene una voz exquisita. Entonces, eso que tú estás diciendo, que lo hicieron confesionante hace siglos, creo que es una forma como de, no sé, de abrirle la puerta a músicos chilenos que ya no son tan... Yo discrepo aquí, discrepo enormemente que se junte lo internacional con el folclor. Pues no tiene nada que ver una cosa con la otra. El festival folclórico tiene que ser un festival exclusivamente folclórico. Sí. Porque el folclor nuestro, con lo que yo amo el folclor, amo la cueca, amo la tonada, amo. Pero no es exportable. Nosotros no podemos exportar. No voy a exportar una chuchuca. Vamos, vamos. No. La batima, el dolor. No. Es una realidad. Nosotros no podemos... Mira. Vaya exportar la mano. Imposito. Termina. Mira la diferencia. Un ejemplo. José abusó. Lleno partido de vida. Todo el mundo lo baila. Sí. Todo el mundo baila la música peruana, la música colombiana, la música venezolana, la música brasileña. Todo el mundo. La música nuestra lamentable es para nosotros. Nada más que para nosotros. Entonces, debería ser el festival folclórico solamente para el folclórico. Y no internacional, ¿verdad? Intentacional. Buscar a... Realmente quieren que esto se eleve. Buscar a los mejores compositores. Invitarlos. Es un buen punto. Invitarlos. Sí. Y que ellos digan, oye, ¿sabes que yo conozco una caballita que tiene 18 años? Y fíjate que canta la baja. Buena idea. Y la voy a mandar con una canción mía. Ya no está compitiendo la Juana Pérez ni Lucho González. Claro. Está compitiendo el famoso compositor y el famoso compositor. Claro, que mandan directo a sus propias figuras. Otro caño cantaría. Es interesante ver también de qué manera uno puede decir cómo proyectamos el festival de viñas para los próximos 30 años. ¿Qué dibujamos? ¿Tú crees? ¿Te lo escribo? ¿Qué? ¿Tú crees que no va a pasar? ¿Va a morir el festival? ¿A cómo estoy hoy día? ¿A cómo estoy hoy día? 26, 26, 26 de febrero.